Oigan, y luego Laura Bozzo le volvió a estallar la tacha. ¡Ay, Laura Bozzo! A ver, resulta que Laura Bozzo, yo ya les dije que es bien hipócrita, porque ahorita, que ya quedan pocos en el cuarto donde ella está, dice, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿quién me va a hacer mi cafecito que no me sé hacer porque soy bien inútil y ni siquiera me sé hacer un café? ¿Quién me va a hacer el café? ¿Quién me va a hacer mi arepa? ¿Quién me va a guardar la Nutella? ¡Ay, pues tengo que hacerme amiguis del otro bando, ¿no? Porque resulta que el otro bando, pues parece que es el más fuerte y es el que se van quedando más integrantes. Bueno, como ya se dio cuenta de esto, la señora empieza a congraciarse con el bando que no quiso. ¡Sí! A esa mujer que llamó prostituta, ahora la abraza, la besa y le acepta comida. ¡Sí! A ese equipo que tanto denostó, que tanto insultó, ahora quiere ponerse de ese lazo. Así o más viva. Bien lo dijo Yolanda Andrade en alguna de las galas, que dijo, de inocente no tiene nada. Ah, porque muchos decían, Laura es muy inocente, es que no manches, no, 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 que pobrecita. Inocente no tiene nada esta señora, esta señora no tiene nada de inocente. Nunca lo ha sido ni lo va a ser, ¿eh? Es una vieja loba de mar que tiene muy claro qué quiere o no de los demás y utiliza a los demás para su conveniencia, utiliza a los demás para escalar, conseguir trabajo, llegar a donde quiere. Esa es Laura Bosso. Fíjense nada más. Hay un video donde, les voy a poner el audio, no les puedo poner el video por derechos de autor, pero sí les puedo poner el audio, donde explota contra Salvador Cervoni. Fíjense nada más. Nomás porque le dice cómo lavar un plato. Nomás porque le dice, nomás, miren. A ver, esperen. A ver, aguántenme tantito para ponerles el audio. Ahí está. Nunca he lavado un mazo, déjame te lo lavo. Yo he lavado todo esto, querido. Ok, todo lavo yo. O sea, no vengas a querer dejarme mal que la cámara me vea. No se preocupen, ahí está, lavando el audio. A ver. Vamos a hacer una aclaración, Cervoni. ¿De cuándo acá nominan a la gente por lavar? ¿Te molesta que lave un plato, carajo? ¿Qué mierda te pasa? ¿Qué me vas a decir a mí? Veinte veces he lavado esta cocina. ¿Y vienes a decirme que lo hago porque no me nominen? ¡Yo huevón de mierda! ¿Qué te pasa? ¿Porque no me nominen? ¡Que me nominen, carajo! Ahí está. Esa es la Laura Bozzo. Esa es la Laura Bozzo que todos conocemos. Esa es Laura Bozzo. Y ni modo. Bueno. Oigan, por otro lado, ¿qué cochinos son en esa casa? Resulta que, según dicen, el cuarto azul apesta. Pero apesta horrible. Que porque el peor de todos es Nacho. El peor, el más cochino es Nacho Casano. Además de sus gases, por toda la casa que anda ahí aventando sus gases, que dicen que es una cosa espantosa, tiene ropa siempre húmeda. O sea, no la seca, la pone en el cuarto. El cuarto no tiene ventanas, o sea, no se puede orear. Entonces, la humedad se mantiene ahí en el cuarto. Huele muy feo. Entonces, feo, feo, feo. Pero el colmo del asunto fue lo que pasó este fin de semana. Cuando encapsularon flatulencias. Sí, señores. Me están escuchando bien. Encapsularon gases. Resulta que, como saben, que son muy cerdos, muy puercos. Este, se echaron unos gases, abrieron un bote de proteína vacío. Ahí echaron los gases, ahí los encapsularon. E hicieron que Natalia, la vikinga, llegara. Y le dijeron, ay, ¿esa proteína de qué es? ¿De chocolate o de fresa? ¿A qué? ¿Tú qué dices? ¿Abre el bote? Virgen de los frijoles. Y sí de los frijoles, porque olía horrible. Que lo va oliendo la mujer. No, 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 no. ¿Cómo se ve que ya a estas alturas de la casa, de las semanas que llevan en la casa, que son como seis o siete, creo, verdad? Ya están, miren. Ya los perdimos. O sea, ya cuando tú empiezas a encapsular gases, es que ya los perdimos, muchachos. Ya se nos volvieron locos. Cochinos, puercos. ¿Cómo la ven? ¿Lo vieron eso? ¿Sí vieron el video? Porque está circulando por todos lados en redes sociales. Ese video de los gases encapsulados. Dice los desmayos del Filipe. ¡Guácala! Fuera por cochino, Nacho. Pues sí, deberían de sacarlo por cochino. De tener la ropa ya toda apestosa. Más él. Ay, no, no. Qué cochinos son, eh. Finísimas personas, dicen aquí. Dice Alejandra Matadamas. ¿Y tú cómo sabes cómo lía? Ay, porque lo dijeron los demás. Ay, ¿por qué no eres una niña normal? Este, son unas lacras. Qué asco de individuos. Eh, qué asco, dice. Eh, la vikinga. Ay, si no lo dijo nada por la conveniencia. Qué asco. Dicen, especialmente en la cocina. Qué horror. Ah, sí, también yo he visto. Cuando va Ivón Montero y empieza a lavar los, las esponjas o los platos. Y empieza a decir, guácala. O sea, están muy cochinos. Yo digo que la jefa, este, los obligue a hacer una limpia absoluta. Y que el cochino de Nacho deje de tener la ropa húmeda y apestosa ahí en su cuarto. Porque de verdad están sufriendo con los olores en esa casa. Ahora sí que ya no va a ser la casa de los famosos. Va a ser la casa de los cochinos. Cochinos. Vámonos a la segunda transmisión del día. Porque hay más. Les voy a contar algo tremendo de Tony Costa. Televisa está con una nueva telenovela. El hermano de una famosa a la cárcel, diría Laura Bosso. Que pase el desgraciado. Regresa Gaby Hispánica, TV Azteca. Uf. Todo eso en la segunda transmisión. Vámonos al canal Alejandro Zúñiga Telenovelas. Allá continuamos. Dos minutos. Regreso. Bye, bye. Regresamos. Regresamos. Buenas tardes.